¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oto! ¡Adiós! ¡Adiós! Zácute dincercめ! ¡Adiós! 그런데 templ体 andere Bál смотрõ ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 Matei bate, Petra ajuta, David rămâne en centru. Cine are ninja comanda, ala cere. Yanni, Igu, vorbeste cu Mario și cu pisică, dacă ei se duc de astfel, ia măi tu, că tu ești ultimul. Luca, nu mai stai acolo, lăsa că nu joacă acolo. Luca, dacă joacă, atunci te duci, stai aici, în centru, așa? ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo, David! ¡Bravo! ¡Bravo, Tecine! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Meagu, vorbeste, o sa o iau de-apoi cu tine! Sica de sfârts ¡Salzo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Salzamos! ¡Salzamos! ¡Gracias! 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 ¡Pridgeiscot! ¡Cla800 co Judge! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gino! 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 ¡Gino ¡Gracias! 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 ¡Direct! 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 ¡La preloare! ¡Edi, no-l las! ¡Helic! 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 ¡Bai, te entri de la centrala! ¡Que peca-n ce na-ta! ¡Si nu le dame de ines! ¡Helic! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Alex! ¡Aleí! 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 ¡Bravo! ¡Aleí! ¡Batele! ¡Batele! ¡Muito antifo! La último no hay cobalo ¡Batele! ¡Muchas niña! Pero la última! ¡Aleí! ¡Batele, Batele! ¡Bravo, Alberto! ¡Bravo, Alberto! ¡Bravo! Cristi, entre en zona central. Cu que estás aparte, ¿aí? No hay que bajar un hombre de la tine. ¡Bravo, Alberto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Hai, hay! ¡Vamos! ¡Dú, dú, dú, eblia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Presenta! ¡Suscríbete! ¡Mario! ¡Estí en spate! ¡Vete! ¡Este curajos! ¡Puede! ¡Luca! ¡Des paí aquí! ¡Des paí aquí, copiile! ¡S avem spazul! ¡Un, tres! ¡Luca! ¡Des toco más repete, Luca! ¡Es duca la mijlo! ¡Acol! ¡Ia uita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lugă! Ia-o, ia-o cu tine.. Ia-o.. Ia-o cu tine. Lugăți pe doable главă, hai, abudii... Hai abudii... Hai abudii ridihate ! Vede! pleacă pe culoareul ala... Acolo, Edu, acolo se pleca. Daca te o si da. Da Edu, cauta culoar, copiile, cauta culoar. Cald. Haide, iesi. Haide Edu, haide. Haide, Edu. Da, v-ați zis, da, tu cu sântul. Edu, Edu. Edu. Edu, da, v-ați zis. Da, vă istus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Dove, BC! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Aaa, ostigura de那a! ¡Vamos! 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 En suerte, Alberto, en suerte, en suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 La tienda sea abogados. ¡Bien! ¡Urca, urca, Alberto! ¡Urca, Alberto! ¡Urca! ¡Dá en el y la ná y le fugi! ¡Bá y rápido! ¡Bá y rápido! ¡Uuui! ¡Perfecto! Chimba cu Matei, rămâi la ultim, chimba cu Matei, rămâi tu la ultim, aleg, aleg, jucați-l pe Cristi jos, la picior, pe culoare, în spatele lor. Închidem, așa ești, bravo, stai Cristi acolo, acolo, stai mai în spate tot timpul, stai mai în spate, așa. Da, Ioșa, da, Ioșa! Da, Cristi, da, Cristi, acolo pleci, urcă din-o! Da, Edi, după ele, Edi, după ele, Edi, calcă! Da, Edi, dă-i mâna, Edi, dă-i mâna la copilă, din ce răscuțe la băiatul. Haide, aleg și amințe, vine mai în spate. Hai, Edi, în spate, Edi, stai în fața, aminții! Așa, bravo, Chepi! Vino aici, Edi! Păi, ține acolo! Edi, în spate, să vezi! Alec, de-ți da la poartare, acolo? Asta-s în linia, știți? Alec, nu de la urmă! Bă, aleșii! Așa, 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 așa! Ieșiți! Matei, ești de acolo, Matei! Calb, Iannis! Calb, Iannis! Rămâni sus, om, la 8! Alberto, du-te încet, după, du-te încet, după caz că creșește! Nu, Alberto, Alberto, în centru care ului, acolo! Așa, mai în centru, mai, mai! Să închidem! Matei, înținu, atenți! Lasă călă, Kevin! 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 Hai, copii, n-are nimic, haideți! Încurajați-vă unul pe celălal! Motivați-vă! Re ¡Suscríbete! ¡Alegi, bate! ¡Cristi, rămâie! ¡Cristi! ¡Cristi, rămâie! ¡Lămâi la jumată! ¡Ianis! ¡Dacă pringi vingea, ajoci pe Cristi! ¡Urcă, urcă, urcă! ¡Urcă, urcă! ¡Urcă, urcă! ¡Urcă, urcă! ¡Alegi, bate mai repede! ¡Alegi, bate mai repede! ¡Alegi, degeaba te duci acolo! ¡Hai, piticule! ¡Hai, de aleg! ¡Ia, uite! ¡Lasa, lasă mingea, ajoci! ¡Llake de acolo! ¡Hai, Alberto! Cristi, dacă rămâie acus, ia uite! ¡Toată zona e liber! ¡No! ¡Orice minge recuperată din noi! ¡Dacă o joacă acolo, e gol! ¡Da! ¡Pleacă, Cristi! ¡Pleacă, Cristi! ¡Ia uite, Cristi! ¡Ia uite, Cristi! ¡Pleacă! ¡Pleacă! ¡Oh! ¡Opreste-o! ¡Ulu, atâși! ¡Ulu a avut doi! ¡Tu a avut doi! ¡Ay, Alex! ¡Hi, Alex! ¡Bravo! 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 ¡Olex! ¡Alex! ¡Mama, iei de limpieza! ¡Aleargă înapoi, Alex, ajut! ¡Eres Ianis! ¡Eres Ianis! ¡Aleargă! 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 ¡Eres Ianis! ¡Vane! ¡Calm! ¡Eres Ianis bate! ¡Eres Ianis bate! ¡Eres Ianis bate! ¡Aleas! 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 ¡Te acompiți! ¡Aleas! 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 ¡Jucați pe Cristi! ¡Jucați-l pe culoare! ¡No mă jucati la pitjor! ¡Bai, en spate! ¡Acolo! ¡Acolo! ¡Da! ¡Da, Iens! ¡Da, Iens! ¡Da Cristi! ¡Hai de copil! ¡Estí! ¡Adi! ¡Du-te pe la capa! ¡Fac seç la capa! ¡Alex! ¡Hai, te vom vio! ¡Hai de copoță, Alex! ¡Haide! ¡De vin! ¡Hai, copoță! ¡Ah, está acolo! ¡Tú, ponem, Alex! ¡Radio! ¡Radio, merg! ¡Megge! ¡Bierge! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alext! 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 ¡Las-o! ¡Suscríbete al canal!